¿Cuál fue el motivo de su presencia en la Comisión de Planificación? Bueno, en realidad, hace un tiempito atrás, la Comisión, los legisladores, habían solicitado información relacionada en el marco general con la renegociación de los contratos petroleros y particularmente, bueno, evaluar cómo iba esa negociación. La concreción que tuvimos hace poquito con el tema de Petrobras y cómo seguíamos en este tema. En realidad, fue una exposición general y particular en este aspecto. En los próximos días, el Ejecutivo va a elevar a la legislatura el proyecto de este acuerdo para su evaluación y para su tratamiento. ¿Cómo avanzan estas negociaciones? Y yo te diría que bien, muy bien, porque, digamos, nosotros hemos trabajado con varias empresas, particularmente hemos avanzado mucho con Petrobras, y esa es la conclusión. No solamente se ve en el bono fijo que tanto ruido ha hecho, sino que tiene que ver básicamente con las inversiones. Petrobras compromete casi 820 millones de dólares en inversiones, eso impacta económicamente en la provincia unos 1.500 millones como mínimo, los primeros 5 años de dólares, 1.500 millones de dólares, son casi 12.000 y pico de millones de pesos, casi un presupuesto. Y es con la primera empresa que estamos negociando y que hemos acordado. Es decir que con esta metodología y con esta idea vamos a seguir con las demás empresas. La legislatura es el último paso, ¿no?, para estas negociaciones. Sí, sí, en realidad la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, eleva esta propuesta al gobernador, el gobernador lo eleva a la legislatura para su aprobación. Hay, digamos, tratamiento en comisión, luego una audiencia pública, después es un debate legislativo de aprobación. El interés nuestro es, así como hemos tenido especial cuidado en cuanto al cumplimiento de la ley, y esa ley tiene un consenso general, y así salió, que sea, digamos, discutida obviamente, pero también creemos que tenemos todos los elementos para que el acuerdo sea aprobado rápidamente.